No sé por qué me fui así sin explicarte nada ¿No sabes cómo te busqué? ¿Lo que sentí? Te prometí a mí mismo que se te encontraba dejado a tu lado ¿Vamos? ¡Tú fuiste a la hija puta que nos delató! ¡Tú fuiste! ¿Qué era suave? ¿Qué era en esa época? ¿Teniente? ¿Capitán? ¿Sí? ¿Eso es todo? ¿Sí? Sí, cuando no hay hijos es todo mucho más fácil Gracias Ese hijo hubiese tenido como padre otro Ramón Ese hijo hubiese tenido que hacer cola los domingos Para visitar a su padre en la cárcel O en el cementerio Pedro y yo vamos, no sé, cuatro años juntos más o menos No te estoy preguntando eso Ramón, mira, si... No sé, vamos a estar juntos, ¿qué? Tres, cuatro horas Y no vamos a poder hablar de ciertos temas Bien, yo prefiero no tocarlos ¿Le contaste o no le contaste? Sí, le conté ¿Le conté? Obviamente Es mi pareja y esto forma parte de mi vida Ah, pero está casado Justamente por eso estábamos haciendo un trámite ¿Y ya lo terminaron? No Bueno, pero para efectos de la denuncia Ustedes están todavía casados Sí Sí ¿Sí o te parecías tan engreída? Pituca Pituca No, pituca Engreída, pituca, lo que fuera ¿Por qué estuviste conmigo entonces? Coherencia Coherencia Consecuencia La frase de Lenny Lo mejor de la burguesía Son su vino y sus mujeres